La Peña Flamenca de Marchena, después de 15 meses sin actividad en su sede, reabre su programación de actos flamencos. Este sábado 26 de junio a las 10 y media de la noche en el patio de la Casa Fábrica tendrá lugar un doble recital de flamenco. Las actuaciones previstas serán las de José Montoya Carpio el Berenjeno y Mari Peña. José Montoya, cantaor gitano más conocido con el nombre artístico del Berenjeno, nació en el barrio de la plazuela de Jerez de la Frontera en 1994. Viene de una de las familias más cantadoras de Jerez, los Carpio, emparentado también con los Moneo, Rubichis y Agujetas. Desde muy pequeño se inició en el cante en reuniones familiares con artistas como Manuel Moneo, el Torta, Manuel Carpio el Garbanzo, el Mijita o su abuelo Alfonso Carpio el Berenjeno. Debutó como cantador en la Peña Flamenca Antonio Chacón de Jerez de la Frontera con gran éxito, habiendo recorrido después peñas y festivales de toda España. El Berenjeno es un cantador serio y amplio en el cante y estará acompañado a la guitarra de Antonio Malena, hijo. La noche flamenca continuará con el cante de Mari Peña, acompañada al toque de su marido Antonio Moya. María del Carmen Romero Peña, cantaora gitana más conocida como Mari Peña, nació en Utrera y es neta de María Encarnación de la Buena, hija de José de la Buena y Francisca de la Buena, y hermana de la joven promesa del cante Jesús de la Buena y de la línea de Perrate por parte de su abuela. Familia de la Peña de Lebrija y emparentada también con Fernanda y Bernarda de Utrera y Juan Peña Lebrijano. Constituye una de las más destacadas herederas de las figuras tristemente desaparecidas del cante femenino utrerano, de un recuerdo imborrable para todo buen aficionado. Destaca por sola de Utrera, cantillas de Pinini y todos los cantes derivados de la campiña de Utrera, Lebrija y Jerez. Cuenta con un primer trabajo discográfico titulado Mi Tierra. La entrada será gratuita hasta completar aforo y se aplicarán las medidas de seguridad según protocolo COVID-19 actualizado.